Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Una gran noticia, amigos. A partir de la fecha, vamos a enseñar por internet el Runasimi, el Quechua. Le invitamos a todos ustedes a unirse a esta gran cruzada de aprender nuestro idioma nativo, nuestro idioma, nuestra lengua materna, con todos ustedes juntos. Gracias al proyecto Rimainichi por la ruta de José María a Egueda.